El problema es que el señor Aguado, desde el mes de octubre, tuvo el presupuesto durante seis meses en su poder y no había manera de desatascarlo. Quería 800 millones de euros, no sabíamos muy bien para qué. No, no, no había manera. No, yo quiero 800 millones. Sí, pero ¿para qué? ¿Qué te lo vas a gastar? ¿En ayudas? No, 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 yo quiero 800 millones. Y así el presupuesto ha estado parado seis meses. Luego entró la negociación con vos y la situación es que no se había llegado a un acuerdo y, por tanto, mañana, perdón, ayer se iba a tomar la decisión ya de enviarlo a la Asamblea, pero ningún tipo de acuerdo de absolutamente nadie. Si hemos hablado con alguien de Ciudadanos, pues no hemos hablado nadie de Ciudadanos. Nosotros tenemos absolutamente el convencimiento que ellos iban a presentar una moción de censura. No creo que quepa en cabeza humana de nadie pensar que han presentado esa moción de censura en Murcia y que no la iban a presentar en Madrid. O sea que Ciudadanos se hace el harakiri político en Murcia solo para Murcia. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Lo pueden jurar en arameo o en el idioma que tengan por más conveniente. Bueno, hemos tenido una relación estupenda con los consejeros de Ciudadanos y yo me he sentido muy a gusto, de verdad, trabajando en este gobierno de coalición. Ahora, negar en estos momentos que hemos vivido continuamente deslealtades, les estaría mintiendo a ustedes. Quiero decir, hemos aguantado, ha habido un gobierno de coalición, hemos puesto todo encima de la mesa desde el primer momento para colaborar, yo hasta el último momento lo he puesto para colaborar con ellos. Pero las deslealtades han sido permanentes, permanentes. Es la situación y les engañaría a ustedes si les dijera otra cosa. Mientras este gobierno ha durado, pues hemos tragado quina, hemos aguantado, yo me he esforzado, me ha dado igual que me contraprogramaran actos, que hicieran actos en materia educativa, que me hicieran opiniones en mi materia, en materia educativa. Yo me he preocupado de que los colegios tuvieran todos los medios para luchar contra la pandemia, para que las familias madrileñas hayan respirado tranquilas viendo que los colegios se podía estar y convivir con el virus. Y las deslealtades y las traiciones he mirado por otro lado. Pero ¿qué las ha habido? Permanentemente. Yo he sido portavoz en la Asamblea y allí pasaba exactamente igual. Ayer, los tiempos que se sucedieron, vamos, las triquiñuelas serán las que se quiera que sean. Pero los tiempos de lo que sucedió ayer son claros. Yo los viví, yo estaba allí. Entonces, hubo un Consejo de Gobierno. No sé si eso somos conscientes de ello. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid dice que, si se quieren disolver las cámaras y convocar elecciones anticipadas, la Asamblea, perdón, pues que hay que, primero, tratarlo en el Consejo de Gobierno y, a continuación, la Presidenta acordarlo. Y eso se produjo. Yo lo viví. El Consejo de Gobierno acaba a las 11.45, la Presidenta se va a firmar el decreto. A las 12.25, me suena, se firma el decreto. Se envía también al boletín de la Comunidad de Madrid ese decreto. Es conocido por todo el mundo, por todos los medios. Entonces, se entera la oposición y, a prisa y corriendo, presentan unos papelillos allí en la Asamblea. Esos son los hechos que han sucedido. Es decir, vamos a ver, no sé a qué estamos jugando. No juguemos a, no sé, ya te digo, eso es una marrullería que se ha hecho, una marrullería que es grave. Porque es cuestionar un derecho constitucional. Es cuestionar un derecho que existe en el Estatuto de Autonomía. ¿Y cómo lo hacen? Pues presentando ese papel y jugando con estas historias. Así que, lo que sucedió es lo que sucedió. Por tanto, yo, de verdad, no le daría más vueltas. A nosotros no nos preocupa en absoluto el horizonte judicial, en absoluto. Y, por tanto, a mí lo que me preocupa es que se haya producido ese hecho. Que se haya producido ese hecho. Bueno, ellos van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y nosotros, como no puede ser de otra manera, pues respetaremos las decisiones de los tribunales. Ahora bien, todos los juristas que se han pronunciado en el día de ayer, esta mañana, en la prensa, todos los juristas que estamos viendo, salvo que es contadísimas, contadísimas y contadísimas excepciones, se están pronunciando ante que ese recurso no tiene ningún recorrido. Y es por lo que les he dicho. Se ha cumplido la Ley 5 barra 90, se ha cumplido el Estatuto de Autonomía y las normas jurídicas no pueden llevar al absurdo. Las normas jurídicas no pueden llevar al absurdo y, por tanto, no puede ser que la conclusión de esto que ha sucedido sea que ningún presidente, ni del Gobierno de España, ni ninguna comunidad autónoma puede plantear unas elecciones anticipadas. Porque si eso, si lo que se pretendió hacer ayer fuera legítimo, estaríamos conculcando ese derecho. ¿Alguien de aquí sostiene que en España no puede haber elecciones anticipadas? ¡Gracias!